¿Cómo es la convivencia con el PRO? ¿Cómo es la convivencia con el PRO dentro de este esquema de proyecto político alternativo para retomar el poder? Mario ha podido resumir un poco la complejidad de este escenario, es una eminencia del tema, no me pongo colorado para hablarlo, pero creo que es un debate que va a venir cuando el radicalismo esté fortalecido. Nosotros tenemos que lograr un radicalismo que sea moderno, no solo en cuanto a la agenda que propone, sino a la comunicación, a las relaciones internas, sino con una fuerte perspectiva de género. Vamos a hacer hincapié ahí, justamente por este tema que hemos estado debatiendo y no que sea una formalidad para las fotos, para acomodar lugares. Y luego tenemos que discutir la vocación de coaliciones, que no puede generarse el dilema con la identidad, porque si no es muy fácil presentarse como los campeones de la boina blanca y salir a hablar de la identidad del radicalismo desde un voluntarismo electoral que sabemos que el radicalismo solo es poco competitivo o no lo suficientemente competitivo. Entonces requerimos tener un frente, yo creo en los frentes electorales, pero un partido fuerte, un partido con conducción, con liderazgo, un partido con reglas de juego claras, nos va a permitir generar estos frentes y no que sean estas alianzas simplemente electorales, simplemente agonales, sin ninguna clase de conducción, y que al radicalismo también le siente incómodo esto de recibir órdenes del gobierno nacional en su momento o de cualquier influencia que venga de Buenos Aires. Córdoba ha tenido realmente una identidad, no solo radical, ha tenido una identidad dentro del radicalismo, entonces no todos nos sentimos cómodos con que vengan a bajarnos línea personas que tal vez no conocen dónde queda Pozo Nuevo. Se dio el extraño caso en el radicalismo cordobés que el jefe de toda la coalición en Córdoba fue un muchacho que nació en Bahía Blanca. Estoy hablando de Nicolás Mazot, que fue un CEO que tuvo la agrupación, que lo mandaron desde Buenos Aires a Córdoba a armar, terminó siendo diputado nacional y terminó siendo una autoridad del Congreso. Yo cuando lo pensaba en términos de radicalismo, no lo podía creer. Hay que dar vuelta la página, hay que fortalecer el radicalismo porque yo creo en los partidos políticos como instituciones de la democracia, creemos en... Acá lo que no tengo nada contra Nicolás Mazot, absolutamente nada. Digo, de la situación, además es un dirigente con una capacidad marcada, un hombre muy capaz para la política. Sí, sí, pero no puede venir nadie de Buenos Aires a dar unos órdenes, menos al radicalismo de Córdoba. Y no quiero apelar al sobilismo cordobés. Por supuesto, pero esto no significa no tener absolutamente conciencia que necesitamos un frente no peronista, que esta es otra, a veces decimos Córdoba era una provincia radical, tal vez los triunfos electorales continuados durante muchísimos años de Angelos nos hicieron creer que era una provincia radical, yo creo que es una provincia no peronista, no antiperonista y no es una cuestión semántica. Es una provincia con un fuerte electorado no peronista, tan es así que Unión por Córdoba ha desperonizado desde el simbolismo y desde la comunicación también. Entonces, me parece que todas estas cuestiones son para leer dentro de la futura conducción que el 14 de marzo va a tener el radicalismo. Mario, ¿el peronismo en Córdoba gana por aciertos de los hombres y mujeres que gestionan? ¿O gana por falta de capacidad de la oposición de exhibir una propuesta seductora? Son las dos cosas. Hace mucho tiempo había escrito en la revista del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, del CEA, un artículo donde de alguna manera la isla, el concepto de isla, aparece con Amadeo Sabatini, fue la primera persona que menciona esta idea de isla figurativamente, que la retoma muchísimo Angelos, que la olvida circunstancialmente Mestre, que la retoma de la sota fuertemente y que Schiaretti la sube a su máxima expresión. Creo que en el último tramo hubo una característica central que aprovechó fuertemente, que le dio una épica particular a este cordobesismo, que fue la puja de Córdoba con la nación, particularmente con el kirchnerismo más que con la nación. Y me parece que eso es una virtud que en parte el radicalismo perdió y que tiene que ver con lo que Javier decía respecto de cierta desorientación identitaria, particularmente, y en eso claramente es un acierto. Leer que Córdoba es una provincia más conservadora y claramente que el federalismo tiene que ver con ser refractario a Buenos Aires y no con defender el federalismo como tal, porque Córdoba no es defensor del federalismo, Córdoba se defiende a sí misma y se pelea con Buenos Aires, es un acierto. Creo que incluso con esta media sanción y la postura de los distintos diputados, habrá que ver qué pasa con senadores, se demuestra claramente que Córdoba es conservadora, hubo una mayoría que ha negado la posibilidad del voto afirmativo. Trece diputados. Así es. Y cinco a favor. Y entonces creo que entendió bien el peronismo, creo que se mimetizó con esa Córdoba conservadora, representada por élites partidarias, por élites de justicia, por élites económicas, por élites mediáticas o por élites corporativas en todo caso. Y élites religiosas también. Por supuesto, sí, sí, bueno, me olvidé de esa, debiera ser la número uno quizás. Se genera una paradoja, ¿no? Porque este concepto que surge, surge con dos gobernantes que en términos, no de comunicación, pero sí de gobierno, fueron los más progresistas tal vez del país. Tanto Amadeo Sabatín, en la época asignada por el conservadurismo, como Ángelos. Si uno repasa las políticas sociales de Ángelos, a comparación con todo lo que vino después, era Fidel Castro, prácticamente, ¿no? Sí, sobre todo con los planes, el PICOR, que es un ejemplo en todos lados. El 82% móvil. Pero en algunas charlas que hemos... Ángelos, los últimos años de su vida, hablaba mucho con muchos periodistas. Y una vez en una charla nos contó que cuando Primatesto estaba muy grave, él tenía buena relación y fue uno de los últimos que se sentó en la cama para darle una charla, darle normalidad a esos últimos días. Entonces hablaban de política. Digo, era un tipo que se movía con la iglesia, con absoluta comodidad y también era capaz de hacer esta cosa social. Digo, y después se le terminó explotando la provincia porque la dupla Menem y Cavallo lo voltearon, lisa y llanamente, sobre todo Cavallo. Así es. Y Menem que dejó de hacer, ¿no? Así es. ¿Quedó algo pendiente de eso? ¿Quedó una asignatura pendiente para ustedes? Creo que la provincia de Córdoba en aquel tiempo era un mal ejemplo para la ola esta del consenso de Washington, todas las propuestas que traía Cavallo, que bueno, claramente al resto de las provincias le facilitó la salida de ese cuello de botella financiero que generó la crisis del tequila. Córdoba no se lo permitió por una cuestión política. Esa inversión, Córdoba, entre el 83 y el 95, 7 de cada 10 pesos iban para educación, salud y acción social. Hoy la provincia de Córdoba destina 3 de cada 10 pesos. Es un dato. En aquel entonces teníamos los índices menores de pobreza del país junto con Capital Federal. Hoy creo que estamos cerca de Chaco. En el medio hubo un dato fundamental. El radicalismo en Córdoba, con Nilo Néder, le ganó a Schiaretti, que era el candidato de Cavallo, y ahí le hizo la cruz, aparentemente, ¿no? Así es. Es lo que... No estoy acusando sin pruebas, estoy hablando de... Es una especulación política, digamos. ¿Cómo ves el primer año de Alberto? Creo que analizar a Alberto es, en primer lugar, poner la situación que hereda, en segundo lugar, el condicionamiento mundial que representa una pandemia, y en tercer lugar, las tensiones coalicionales, particularmente, la que más me interesa analizar. Para analizar a Alberto, obviamente, es su propia coalición, ¿no? Y a partir de eso, yo diría que su capacidad de maniobra se redujo prácticamente a la nada, ¿no? Siempre mi sesgo, por mi especialidad, está vinculado a la comunicación política, pero lo hago adrede, este sesgo ahora, porque en gran parte, uno de los grandes déficits de Alberto fue haber no podido solucionar desde la comunicación o haber exagerado ciertos procesos comunicacionales que le hicieron perder capacidad de gestión como sistema del gobierno, donde él mismo representa el sistema. Y cuando un presidente, un líder, es el propio sistema, cuando te va muy bien, te va realmente bien, y cuando no te va tan bien, te empieza a ir más mal de lo que vos quisieras, ¿sí? Me parece que es la síntesis de lo que le ha pasado a Alberto, ¿no? Donde en gran parte se celebró, especialmente el inicio de la pandemia, yo diría cierto consenso multinivel en términos políticos y también, ¿por qué no científico?, con un criterio de apoyo que estaba más cerca de la unanimidad que el alto nivel de consenso en términos societales. Y me parece que este éxito temprano en gestión de la pandemia, el propio presidente lo concibió más, o se fue, más hacia el exitismo que hacia el propio éxito, ¿no? Y después de eso hubo como ciclos o momentos, ¿no? Creo que el caso Vicentín literalmente quiebra la gestión de la pandemia o esta gestión de consenso en términos pandémicos, y se produce o se da o empieza a generarse el peor sesgo cognitivo que tiene una gestión, en este caso el riesgo, que es el sesgo de confirmación. Y es que la mirada a favor o en contra del liderazgo tenía que ver con mi propia creencia previa y anterior en términos partidarios ideológicos. Y Argentina retoma lo que venía sucediendo ya hace ocho años, que es un proceso que vulgarmente se llama grieta, que en ciencia política le decimos de hiperideologización. A partir de eso, Alberto empezó a hablar mucho más para los suyos y celebrado por los suyos, y la oposición también se autoselebraba. Pero también si soy crítico con Alberto, y lo soy, debo ser igual o más crítico con la oposición, desde mi punto de vista en gran parte más que oportunista, peligrosamente oportunista, dejando entrever en el marco de estos descontentos sociales múltiples, Wiki Revolution, decía Manuel Castel, ¿no? Esta idea de revoluciones donde cada uno aporta su pedacito del descontento, dejando entrar posturas negacionistas, posturas antidemocráticas muchas veces, y sin decir ni mu, solo porque molestaban al gobierno. En un minuto, porque se nos fue el programa, un minuto para cada uno, en tu minuto, ¿cómo lo condiciona Cristina? ¿Esa tensión en algún momento lo puede complicar más de la cuenta? Yo creo que es una tensión irresoluble que cualquier sistema coalicional en el mundo lo tiene. Además con la rareza de que la líder de una coalición es la que cede en función de alguien, ¿sí? Si uno ve la experiencia uruguaya, que tanto miramos, la tensión coalicional entre presidentes, que es el de Tabarec, que acaba de fallecer con Mújica, era equivalente a la Argentina, ¿sí? Y apuntaba eso. Es propio de la debilidad de los sistemas de partidos y es propio de la naturaleza de las coaliciones. Aún con tensión y con partidos políticos muy reducidos comparativamente a lo que eran, esa tensión aporta legitimidad y aporta estabilidad porque si hay un fenómeno característico de esta época son los consensos precarios. Bueno, ¿va a resolverse la interna del radicalismo en una elección para los afiliados? Sí. ¿O es imposible pensar en eso? No hay ninguna otra posibilidad que no sea una elección interna. Cualquier dirigente a veces que está hablando de la unidad tal vez está confundido y piensa que la unidad se da con el estatus quo que venimos repitiendo hace 20 años. Hace 20 años no tenemos una interna competitiva dentro del radicalismo. La unidad se puede dar después de la interna. Una vez que ganemos la interna el 14 de marzo vamos a convocar a todo el radicalismo para reconstruirlo y hacer un partido que lidere Cambiemos y gane la provincia de Córdoba en el 2023. Javier Riorda, ha sido un placer tenerlos en la mesa de vuelo nocturno. Prometo leer el libro y que tengan ustedes unas felices fiestas. Gente, nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.